Muy buenas a todos mis campeones aquí les habla de AnosGamer y estamos aquí en un video para el canal Hoy vamos a hablar sobre los estudios de vitalismo de conejos y vamos a hablar de algo que realmente me ha llamado muchísimo la atención Y es que está costando 8 lingotes de oro si no fuera por el folleto de descuentos que tenía en este momento que me lo dejó en 3 lingotes de oro La verdad ni loco ni por el video hubiera comprado eso o sea me parece absurdo me parece estúpido me parece algo irracional Cobrar 8 lingotes de oro para irte a transformar en un pinche conejo y no tener que hacer absolutamente nada más A ver es que esto hay que razonarlo poco hay que consumirlo despacito y hay que pensarlo con calma Que dirección está tomando Rostar porque es que si recordamos hay otro más aparte del conejo que si no estoy mal creo que era un jabalí Con el venado no nos cobraron absolutamente nada tuvimos una cinemática nos explicaron en que consistía esta hierba y como nos íbamos a transformar Luego apareció el conejo que la verdad sorprendió en el momento en que apareció no lo esperaba Pero tener que pagar 8 lingotes de oro para transformarte en un conejo la verdad me parece estúpido Y creo que es una pésima jugada que ha hecho Rostar para hacernos malgastar nuestros lingotes de oro Yo pues por lo personal pues por mi canal este tipo de gastos entre comillas me toca hacerlo Para poder explicar todo este tema de si hay beneficios bueno entonces si es rentable todas estas cosas Pero en lo absoluto no se lo deseo a nadie comprar esto o sea me parecía absurdo Fui a la ubicación que de hecho la ubicación se encuentra aquí justo al lado de Mazanita Post Fui a la ubicación en donde se puede convertirte en conejo para ver bueno probar la experiencia verdad Me convertí pero me esperaba más no sé me se sintió tan insípido o sea simplemente tienes puedes correr Es una distancia súper corta creo que no sé me atrevería a decir que incluso es hasta más corta que la del venado Pero bueno podría malinterpretarse así que no estoy seguro del todo Pero no es nada más o sea lo que me gustó fue que pero eso es más personal porque a mi me gusta ver mucho la acción de la naturaleza en este juego Me gustó que me podía acercar a un oso que me podría acercar a un venado estos machos Y me gusta mucho la experiencia del sonido o sea que tú te acercas a estos animales y escuchas su rugido Escuchas sus balboseos todo este tema o sea eso es lo que realmente me pareció interesante de este coso Pero gastarte ocho lingotes a lo estúpido porque esto es a lo estúpido no tiene ningún sentido brothers Así que para mí es una pésima dirección la que está tomando rostar por cada guía de vitalismo Me parece que debería más o sea debería más bien cobrar ocho lingotes de oro Y por todas las guías que vayan a salir de aquí adelante O sea que ya te dio ese espacio para que todas las guías que vienen ya simplemente la prendes y ya Pero es que cobrar ocho lingotes de oro por cada una porque da a entender eso O sea la siguiente nos da a pensar que son otros ocho lingotes y ya está Si quieres ver paga y ya Así que la verdad no me pareció nada interesante No es por tirar hate, no es por tirar odio Cada uno tendrá sus gustos Quise probar con diferentes interacciones quedándome quieto donde hacían sonidos de águilas cositas así Para ver si de pronto tenían interacción conmigo y que me atacaran o algo como uno comúnmente suele ver en la partida Pero no, no hay nada más así que me pareció demasiado demasiado aburrido y abrumador Así que mis bros quería dejar mi opinión a esto respecto a esto Si ustedes opinan lo mismo me gustaría escucharlos Bueno leerlos en la caja de los comentarios y mirar a ver que opinan de este tema Así que si te ha gustado el video dejar tu pulgar arriba mis bros que eso me ayuda un montón Suscríbete, activa la campana y si te has quedado hasta aquí No olvides comentar una carita picando el ojo en los comentarios para que salgas en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Chao chao Chao